El Parque de las Leyendas se prepara para recibir a más de 100.000 personas para el Año Nuevo. Además, ya se iniciaron las inscripciones para los talleres de verano. En estas fiestas de fin de año se han dispuesto todas las medidas de seguridad necesarias en el Parque de las Leyendas, a fin de que los asistentes puedan disfrutar de las atracciones que este zoológico nos ofrece. Se han dispuesto una serie de medidas de seguridad como el reforzamiento de cantidad de serenos, de cantidad de policías. Hemos coordinado con CISOL, otra de las entidades de la Corporación Municipal, para que existan ambulancias, médicos. Y tenemos también un convenio con la Cruz Roja que para cualquier emergencia estamos preparados para solucionar y darle las soluciones más rápidas posibles. El director ejecutivo de esta institución, Raúl Reaño, informó que las tarifas no se incrementarán. Por el contrario, su precio será el establecido para los días particulares, 10 soles los adultos y 5 soles los niños. Informó además que este establecimiento alista muchas novedades para este primer trimestre, entre ellas la llegada de una jirafa y el nacimiento de nuevos animalitos, entre ellos el de una cebra programado para los primeros días de enero. Artistas de leyenda, aventura ecológica, escuela de chalanes y pequeños arqueólogos son algunos de los talleres que se han habilitado para los niños y jóvenes desde los 3 hasta los 17 años de edad. Desde la niñez, que es la etapa donde podemos aprovechar para poder captar la mayor cantidad de conocimientos, que los niños tengan una experiencia vivencial, ya sea con los animalitos, ya sea con los aspectos botánicos y como he dicho, con nuestros bellos restos arqueológicos que disponemos aquí en el parque, que está la mayor concentración de restos arqueológicos de Lima Metropolitana dentro de las instalaciones del parque. De esta forma, los más pequeños del hogar podrán aprovechar su temporada de vacaciones aprendiendo a cuidar el medio ambiente. Estos talleres les permitirán participar de visitas guiadas dentro del parque.